Yey, Mr. Cada, 0.23, hey, aquí está la verdadera costorra y el verdadero tigeraje, Norden Record, hey. Me llama, me escribe, ¿qué quiere conmigo? Tocar mi cuerpo toda la noche, pero esta noche yo estoy en calle. En desprogramme, que no me azares, que no me llames, porque esta noche yo estoy en party y party y en bebé. Así que party y party y party, yo quiero un party, un party, un party, yo quiero un party, un party, un party, así que party y party y party. Yo quiero un party, un party y party aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Más dinero pa' gata, más mujeres pa' rapa, más tabaco pa' patiá, pa' patiá, pa' patiá. Más dinero pa' gata, más dinero pa' gata, más mujeres pa' rapa, más tabaco pa' patiá, pa' patiá, pa' patiá. Esta noche vamos pa'l negro, vamos pa'l negro, vamos pa'l negro, cloc, 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 cloc. Que no me llames, porque esta noche yo estoy en party y party y en bebé. Yo estoy en party, en calle y en bebé, así que party y party y party. Mi cercada, 0.23, aquí está la verdadera costorra y el verdadero tigueraje. NOL DEC RECORD. ¡Yay! NOLA 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y come the hearts Y come the hearts, step up I'm the lyrical gangsta Pick up the coon of the area Still love you like that Y come the hearts, step up I'm the lyrical gangsta Pick up the coon of the area Still love you like that Y come the hearts, step up I'm the lyrical gangsta I'm a living up in danger Still love you like that Y come the hearts, step up I'm the lyrical gangsta I'm a living up in danger Still love you like that Hey! I'm moving blind We've been some time I'm on the floor She's out the door I'm gone again You need a friend I need a seat Can't feel my feet Keep shaking it Keep shaking it Keep shaking it I'm gone again You need a friend I need a seat Can't feel my feet Keep shaking it 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 I'm moving blind Shirking it We're dancing blind Shirking it I'm on the floor Shirking it She's out the door I'm gone again You need a friend I need a seat Can't feel my feet I'm moving back We dancing down I'm on the floor She's out the door I'm gone again You need a friend I need a seat Can't feel my feet Keep shaking it 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!